Gente en este vídeo vamos a hablar de la sorprendente despedida de Griezmann a la afición culé por otro lado veremos una maravillosa y sorprendente noticia de Ansu Fati vamos a ver cómo ha quedado la plantilla culé tras el cierre de mercado y cómo lo afronta Koeman a partir de ahora vamos a ello hola de nuevo gente cómo estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club Barcelona tras el cierre de mercado de fichajes por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo a que nos dejes un buen like ya que le deis a la campanita de notificaciones vamos sin más dilación a ver la despedida de Griezmann a la afición del Barcelona el francés abandonó el Barça sobre la bocina del mercado de fichajes de verano para volver como cedido al Atlético de Madrid el francés tras una etapa en la ciudad condal en la que brilló más por sus cifras que por su trascendencia bastante mayor como rojiblanco dedicó unas líneas a la afición culé en sus redes sociales dijo lo siguiente queridos culés me despido agradeciendo vuestro cariño lo di todo por esta camiseta me he implicado con este gran club y me voy triste por no haber disfrutado más de vosotros en las gradas pero orgulloso de haber sido uno de los vuestros Vizcal Barça reza el escrito que emitió en Instagram y en Twitter varias personalidades importantes del mundo del fútbol se personaron en la caja de comentarios para llenarla de respuestas cargadas de cariño también afloraron las opiniones de los aficionados parte de la hinchada colchonera está dolida por su salida hace años rumbo a un rival directo en la liga española ahora es el momento de que se reivindique de vuelta al amparo de las órdenes del Cholo Simeone el técnico le brindará protagonismo salvo sorpresa mayúscula y gozará pues de la oportunidad de convertir las críticas y silbidos en vítores si vuelve a trocarse en un efectivo clave en los éxitos en el Wanda Metropolitano y es que aquí podéis ver chicos el escrito la despedida de Antoine Griezmann en Instagram vamos a hablar ahora de Ansu Fati y es que ya tiene el número 10 a la espalda el Barça ya tiene nuevo 10 el club azulgrana anunció este miércoles primer día después del cierre de mercado de fichajes que Ansu Fati será el encargado de lucir el dorsal que hasta ahora había vestido Leo Messi tras no vestirlo nadie en las primeras jornadas todo hacía indicar que iba a ser el canterano el que heredara el icónico dorsal para la temporada es hasta cierto punto una transición lógica el club confirmó el hecho en un vídeo en el que Ansu Fati se ponía su nueva camiseta justo cuando está a escasos días de volver a sentirse futbolista tras su grave lesión hay muchas expectativas depositadas en que el canterano de la masía pueda acercarse a lo logrado en su día por el argentino por lo visto antes de la lesión Ansu Fati tiene madera de líder y es justo lo que necesita un Barça que perdió a otro peso pesado como Griezmann lo comentemos en la noticia anterior con apenas 18 años el jugador sí que tendrá ahora una importante presión sobre sus hombros antes de lesionarse en la temporada 19-20 su primera temporada en el primer equipo el atacante disputó 33 partidos hizo 8 goles y dio una asistencia unos buenos números que terminaron por convertirse en discretos con la explosión vivida a comienzos de la temporada 20-21 una lesión cortó las alas al joven de la masía quien llevaba 5 goles y 2 asistencias en apenas 10 partidos a las órdenes de Koeman visto lo visto después el club le echó mucho de menos a final de temporada Ansu Fati será uno de los pilares de un equipo en transición y que parte sin demasiada presión en el curso 21-22 después de todo lo que ha acontecido este verano una nueva era comienza en Gambarsa y ya hay un líder por tanto chicos acertadísima la decisión del Barcelona de ofrecerle el 10 a Ansu Fati nos gustaría saber también vuestra opinión al respecto por tanto después de todas las entradas y salidas vamos a ver cómo ha quedado el Barça tras el cierre del mercado el Barça cerró de forma definitiva su plantilla para esta temporada este pasado martes por la noche en el último día de mercado los azulgrana sorprendieron a toda Europa mandando como hemos dicho anteriormente a Griezmann teóricamente su mejor jugador al Atlético de Madrid cedido además cubrieron la marcha del francés con la cesión de Luc de Jong que jugará en el Camp Nou esta campaña con la llegada del holandés y la marcha del francés el Barça completa su plantel para este curso Ronald Koeman tendrá que tirar de estos jugadores por lo menos hasta enero cuando se abrirá el mercado invernal entonces quién sabe si podría llegar alguna otra cara nueva si salen los Samuel Omtiti o Miralem Pjanic a los que se les intentó dar salida sin suerte durante todo el verano pero mientras tanto estos son los 25 futbolistas que en principio tendrán ficha del primer equipo esta temporada cabe decir que finalmente Alex Collado que en teoría tenía una cláusula en su contrato para jugar en el primer equipo este curso finalmente se ha quedado sin dorsar con los mayores Demir y Peña le han ganado la partida y el canterano tendrá que seguir en el filial si quiere seguir teniendo minutos en cada fin de semana y es que finalmente a última hora no pudo cerrar la cesión al Sheffield por lo tanto esta será la plantilla que compita por todos los títulos esta campaña un plantel joven y huérfano de una gran estrella en el que Depay Frenkie de Jong y Busquets serán capitales en lo futbolístico y en el que Ansu Fati y Dembélé deberán dar un paso al frente tras las salidas de Leo Messi y de Griezmann parece que podría ser un año complicado de transición aunque será interesante ver cómo crecen los más jóvenes y si los veteranos pueden hacer que el Barça conquiste algún título por tanto chicos plantilla bastante amplia 30 jugadores y es precisamente esto lo que no quería Ronald Koeman una plantilla gruesa es una plantilla prueba de lesiones pero también una en la que es difícil que todos los profesionales estén satisfechos con su grado de protagonismo Ronald Koeman advirtió de ello en rueda de prensa en Clave Barça y cerrado el mercado de traspasos cuenta con 30 futbolistas en la nómina 25 fichas como hemos dicho corresponden a efectivos del primer plantel en tanto que el resto 5 son del filial el técnico en la previa al encuentro de Liga frente al Getafe avisó de que en caso de tener que manejar a un grupo de alrededor de 3 decenas de profesionales tendría de lo más complicado hacer que todos disfruten de minutos pudo haber 3 salidas de última hora que hubieran aligerado los planes la de Oscar Mingueza que el propio técnico evitó y las de Pianis y Umtiti que si contaban con su bendición finalmente todos permanecieron en la ciudad condal y quien más opciones ostenta de no quedar relegado a un segundo plano es el canterano toca pues que Ronald Koeman instale una jerarquía de muchos miembros que ya tiene cimientos claros Memphis Depay se ha ganado el puesto Pedris será clave cuando vuelva de vacaciones Trenkie de Jong tiene su confianza Eric García gozará de oportunidades será interesante atender a cómo evolucionan estos estatus a lo largo del curso y es que como decimos uno de los jugadores que pudo salir a última hora fue el canterano Oscar Mingueza a pesar de que Koeman y Mingueza tuvieron sus más y sus menos durante la pasada temporada el técnico acabó bastante satisfecho con el canterano en el Barça ven al polivalente defensa como un buen hombre de rotación en el primer equipo y por eso el técnico neerlandés insistió en que no se marchara según desveló Cataluña Radio el internacional con España en los Juegos Olímpicos pudo irse cedido a última hora al Borussia Dortmund la salida de Emerson rumbo al Tottenham dio aún más posibilidades de jugar a un Mingueza que puede actuar tanto en el lateral derecho como en el eje de la zaga en la pasada campaña la de su debut en el primer equipo azulgrana el de Santa Perpetua de Mogoda disputó 39 partidos hizo 2 goles y dio un total de 3 asistencias por tanto vamos a ver qué protagonismo le da Koeman esta temporada a Oscar Mingueza nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol hasta la próxima